Los futuros partidos deben contar con los estados debidamente aprobados por la Asamblea Interna de la Agrupación, tener sus estructuras cantonales, nacional y provinciales debidamente conformadas y tener 3.000 miembros si es nacional y 1.000 si es provincial. Tenemos inscritos un total de 16 partidos a escala nacional y 12 a escala provincial. A estos partidos que ya se encuentran inscritos debemos agregar una cantidad de nuevas solicitudes. Recordemos que el viernes pasado cerró el plazo para que las nuevas agrupaciones pudieran presentar todos los requisitos. En las elecciones del 2014, 15 agrupaciones solicitaron inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pero solo 13 fueron autorizados. Por otra parte, el Tribunal hace un llamado a los medios de comunicación que deseen difundir propaganda política después del 4 de octubre, fecha en que se hace oficialmente la convocatoria a elecciones que deben inscribirse ante el órgano electoral, pues si los partidos difunden propaganda en medios que no estén registrados, no podrán incluirla en sus gastos a cobrar como parte del aporte estatal. Aquellas empresas que estén interesadas en prestar servicios de propaganda político electoral, a partir de que abrimos nuestra campaña el 4 de octubre, deben inscribirse al tribunal. Es un requisito relativamente sencillo, eso es enviar una nota estableciendo quién es el representante legal del medio, lugar para notificaciones, cuáles han sido las tarifas que han venido cobrando últimamente, etc. ¿Cuál es el sentido de esta disposición? Número uno, comprometerlos a que tienen que dar igualdad de trato a todos los partidos políticos. Los medios de comunicación tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2018 para realizar la inscripción. Bien, doña Labra, para hablar justamente de este tema, nos acompaña esta mañana en la mesa de RTN Revista, Paola Gutiérrez, secretaria del Partido Liberal Progresista, Margarita Salas, presidenta del Partido Vamos, y Sergio Mena, candidato presidencial del Partido Nueva Generación, que hay que aclarar, no es nuevo, no es tan nuevo por lo menos, pero sí está en proceso de crecimiento, luego de participar en otros procesos electorales. Sergio Mena lo decía a extra micrófonos, nosotros estamos en el colegio y ellas están en la escuela, decía, en las agrupaciones políticas. Bueno, son nuevos partidos políticos de alguna manera que surgen, unos a nivel provincial, otros nacional, con aspiraciones nacionales más fuertes. Entonces, ¿por qué surge este fenómeno? ¿Por qué es necesario que se generen otras fuerzas políticas, algunas con planteamientos, podría decir uno, ideológicos similares a los que están en la escena nacional? Tal vez Paola Gutiérrez quiera decirnos sí o no a lo que estoy afirmando, secretaria del Partido Liberal Progresista, algunos de ellos estuvieron en las filas del Movimiento Libertario, algunos podrían ubicarnos más hacia la derecha. Buenos días, Paola Gutiérrez, ¿por qué participar en el escenario político ahora con una propuesta nueva? Buenos días, señora Laura, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para venir a hablar un poco sobre el Partido Liberal Progresista. En el Partido Liberal Progresista, en realidad, nosotros no consideramos. Lo que creó el partido, lo que nos llevó a fundar el partido, fue precisamente porque no vimos o no vemos en el ambiente nacional político una agrupación que verdaderamente representa la libertad de la política como nosotros la entendemos, como una libertad integral. La libertad es la ruta hacia el progreso en lo social y en lo económico. Y por lo tanto, ese estilo, esa visión de progreso a través de la defensa de la libertad integral, es la que permite una convivencia social en un país moderno, abierto, tolerante, sin discriminación. Y precisamente ante la falta de una agrupación política que representara esos valores que nosotros defendemos desde el Partido Liberal Progresista, es que decidimos unirnos para crear el partido. Iniciamos como plataforma liberal progresista hace ya algún tiempo y nos dimos a la tarea de crear todas las estructuras partidarias, de recorrer todo el país para poder inserir la inscripción de una agrupación a nivel nacional. Y estamos en ese proceso. Nosotros no nos vemos identificados con ninguna agrupación política de las que están actualmente en el escenario del país y por eso presentamos una opción nueva. ¿Alguien podría decir que el movimiento libertario tiene lineamientos o planteamientos parecidos al liberal progresista? ¿Qué piensa Paola Gutiérrez, secretaria? No, nosotros no lo vemos así para nada. El movimiento libertario, más que todo, nosotros lo definiríamos como un planteamiento libre mercadista. El movimiento libertario ha dedicado todos sus esfuerzos a defender la libertad de mercado de una manera muy particular. El movimiento libertario tomó la libertad, la partió y dejó un trozo muy importante de lado. Y eso es lo que nosotros queremos venir a defender también, que es la libertad en lo social. No podemos pretender defender, por ejemplo, la libertad de elección de los consumidores y decirle a la gente que no tiene la libertad para elegir libremente con quién quiere contraer matrimonio. Nosotros no podemos salir, por ejemplo, a defender la libertad de participación en la generación de riqueza, ni al mismo tiempo decir que el Estado tiene que imponer una religión. Entonces, nosotros lo vemos como un aspecto integral y en eso nos diferenciamos abismalmente del movimiento libertario, que como les digo ha sido más un libre mercadista que un liberal en realidad. Y por eso es que nosotros surgimos como opción política. Bueno, justamente sobre este tema de los derechos humanos y demás, me gustaría también hablar con Margarita Salas. Ustedes no son de ese carácter liberal, de ese espectro ideológico tal vez, pero sí coinciden tal vez en ese tema de derechos humanos. Pero, ¿cuál es la propuesta del partido Vamos?, que es un partido provincial. Así es, Bernal. Sí, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Vamos es un partido que va por Diputaciones por San José, que va por una agenda de derechos humanos. Somos un partido progresista, plural, democrático, feminista. Somos el movimiento social que va de las calles a las urnas. Y en este sentido me explico. Hay durante años quienes formamos el partido, hemos sido parte de movimientos sociales, luchando por diferentes derechos humanos. Y encontramos que en lugar de tocarle la puerta a otras personas para que lleven estos temas a la mesa, es hora de sentarnos en la mesa, porque claramente las diputaciones van a seguir negociando los derechos humanos a cambio de otros proyectos. Margarita Salas preguntaría, como lo dice con Paola Gutiérrez, ¿el Frente Amplio no tiene una agenda parecida de derechos humanos o de llevar el movimiento social de las calles a las urnas? ¿Planteamientos similares o igual el partido de Acción Ciudadana en los temas de derechos humanos? ¿No tienen agendas similares o iguales? Le pongo un ejemplo sencillo. Nosotros presentamos el proyecto de matrimonio igualitario en diciembre del año pasado. No hubo ninguna bancada que lo firmara en pleno, ni la bancada del Frente Amplio, ni la bancada del Partido de Acción Ciudadana, ninguna bancada en pleno. Entonces, lo que tenemos actualmente son algunas personas aliadas que a veces, ¿verdad?, defienden el tema de derechos humanos, pero ningún partido que sistemáticamente lo haga. Además, nuestro partido hace una propuesta de participación hacia población joven. Nuestro partido está integrado por una enorme mayoría de población joven. Ahora que acabamos de hacer estructuras, la edad promedio de nuestros delegados y delegadas está por debajo de los 30 años. Es decir, estamos hablando de una población joven que quiere participar y que quiere hacerlo directamente y que entiende que la agenda de derechos humanos está ligada a toda la materia económica y social también, porque nosotros estamos hablando de ciudades compactas, de transporte, de movilidad urbana, de política de drogas progresista, de oportunidades laborales, de un Estado que nos responda. Es decir, vamos no es un partido monotemático, por el contrario, lo que quiere hacer es traer la perspectiva de derechos humanos y transversalizarla para el bienestar. ¿Quién debería estar con nosotros? Quien quiera tener mejor calidad de vida, quien quiera que la economía, que el Estado respondan todos a mejor calidad de vida y derechos humanos. ¿Para quién? Para todas las personas. Sergio Mena, vamos a seguir ahondando con el Partido Vamos, igualmente el Partido Liberal Progresista, porque es interesante ver cómo surgen… Al final voy a realizar un comentario, si me lo permite César, en torno a este resurgimiento de organizaciones. Sergio Mena, nueva generación, va otra vez por la presidencia de la República, tuvo conquistas importantes en el proceso municipal. ¿Será lo mismo el proceso municipal al proceso nacional? Hay analistas que dicen que no. ¿Qué piensas, Sergio Mena? Buenos días. No, no, no es lo mismo. Sin lugar a dudas, buenos días. Primero felicitar a las compañeras que están en la mesa conmigo hoy acá. Yo creo que el surgimiento de cualquier iniciativa electoral en el país responde a un espacio libre que hay. Es lógico y evidente que las nuevas generaciones, y hablo del gran colectivo costarricense menor de 40 años, no se encuentra representado actualmente en las fuerzas tradicionales políticas. Eso produce eso que ustedes tienen hoy en la mesa. O sea, esto es la consecuencia de la ausencia de un relevo generacional político en este país. Es muy triste que tengamos que crear un multipartidismo de 50 partidos o de 80. Me gustaría uno de unos 15, 20 partidos, pero esto es lo que hay, porque hay una insatisfacción ciudadana muy fuerte de no representación y de no compartir visión de país. A diferencia, digamos, de lo que ellas han expuesto, que es muy pasional, que es muy de convicción inicial… ¿Crees que es no compartir o es –lo voy a lanzar así– o es yo no comparto, es un poco de ego, yo no comparto lo que los otros piensen o yo… Bueno, y sé que ya van a reaccionar Margarita y Paola Gutiérrez. No, no, es que ellas representan colectivos. Porque yo tengo la razón o porque yo sí puedo plantear algo diferente. ¿Es eso lo que le pasa a Nueva Generación? No, no, no. Si uno piensa en yo, no podría crear ningún liderazgo. O sea, el asunto es, aquí hay un colectivo que sigue a vamos, que creen en la liderazgo que ella representa. Paola y el compañero que lidera el Partido Liberal Progresista han invitado a un colectivo a participar voluntariamente. Entonces, uno está aquí representando a una gran cantidad de personas. Yo represento más de 100 mil costarricenses que votaron en el 2016 por Nueva Generación. Miren, es claro y evidente que no es lo mismo una elección en a la abuelita con un alcalde municipal de Nueva Generación, que era el director de la escuela pública de ahí, que probablemente el resultado que vayamos a obtener, que obtuvimos en el 2014, y yo siempre cuento, yo tuve 115 votos en a la abuelita y en el 2016 cuatro mil. Lo que pasa es que también tenemos que estar claros. Don Modesto Alpizar corrió con los colores naranja y celeste, embandeló toda a la abuelita de una bandera nueva. Todos los regidores de los alcaldes electos eran muchachos menores de 30 años. O sea, ellos no ganaron solos, ellos ganaron con un colectivo que los apoyó. Y una bandera política como Nueva Generación no está participando en 2018 por un asunto de carrera, de organización de hace dos años. Yo estoy cumpliendo hoy nueve años de haber formulado el proyecto de Nueva Generación, mañana. ¿Y por qué el proyecto de Nueva Generación tendría interés para la población costarricense que no esté en el plano nacional? Bueno, porque vuelvo y repito, el tema aquí en Costa Rica, las municipalidades, es muy poco lo que hacen en la actualidad por los ciudadanos de los cantones. El transporte público no depende de las municipalidades, no depende de las municipalidades, el ordenamiento territorial total, el tema de la salud no depende de las municipalidades, el tema de la educación pública tampoco, ni la agenda de los derechos humanos son municipales. Todos son temas nacionales y un partido político, cualquiera, usted escucha a los tradicionales sacar el pecho por los resultados municipales también. O sea, al final todo es el partido político. Lo que tenemos nosotros ahora, a diferencia de otras fuerzas que están haciendo, es que tenemos 157 personas electas en 21 cantones, que están gobernando ya Nanda Yuria, La Abuelita, Mora, San Carlos, Pérez Celedón, una serie de cantones, y que tuvimos una muy buena participación para ser la primera vez que participábamos a nivel municipal. Ahora el Partido de Nuevas Naciones, en una sana lógica, coherente, debería tener un resultado superior al 2014 y en 2018, siguiendo en esa ruta, digamos, de crecimiento. Y no se trata de venir a imponerse como la única fórmula. Yo soy del criterio que este país no lo compone un único partido político, este país no lo arregla un único líder político, lideresa. Esto requiere el concurso de todas las mejores personas del país representadas en agrupaciones políticas y no electorales. Entonces, Nueva Generación viene a cumplir con un faltante, porque así como ellas han narrado, Nueva Generación tiene ya siete años de tener en sus estructuras un 50 por ciento de gente joven por estatuto y 80 de nuestros electos son menores de 30 años a nivel nacional. Ya vamos a ir con el analista José Carlos Chinchilla. Antes de irme, me gustaría preguntarles, ¿ustedes han militado en otras agrupaciones políticas? Sergio Mena, empiezo con vos. Personalmente, yo tuve la oportunidad, después de ser un líder estudiantil, de participar entre los 18 años y los 22 años con el Partido Unidad Social Cristiana. Yo, coincidentemente, ese es un tema que me sacan siempre, ¿verdad?, creyendo que me afecta, mucha gente cree, y yo me siento muy feliz de que mi liderazgo genuino se ubique un poco ideológicamente. Yo era un muchacho con muchas expectativas de servirle a la patria y a los 22 años tomé la decisión de abandonar un partido al que le tengo gran estima y es hoy, 20 años casi después, 18 años después, que estoy liderando un partido que es una seria competencia para ese partido. Y Paola Gutiérrez, del Partido Liberal Progresista, igual Margarita Salas, del Partido Vamos. No, mi única participación política ha sido con el Partido Liberal Progresista. Soy una especie de virgen política en este campo. Si hubiera militado en algún momento con alguna otra agrupación, no tendría ningún inconveniente en decirlo, porque si en algún momento lo hubiera hecho, lo hubiera hecho con la misma convicción con la que estoy ahora en el Partido Liberal Progresista, pero nunca me sentí identificada con ninguna agrupación de esa naturaleza y ahora me siento muy orgullosa de formar parte y de haber estado desde la fundación del partido y espero seguir militando aquí siglos. Pero sí hay mucha gente en Liberal Progresista que ha tenido pasado en otros partidos, en todos, en normal. Pero eso es lo normal. Vamos a ver, dentro de lo que significa la conformación de agrupaciones políticas y la política en general, pues hay gente a la que se siente identificada, venga o no venga de otros partidos. Y la verdad es que nosotros estamos con las puertas abiertas, ¿verdad? De que la persona que quiera, militantes de otros o no, nos apoyen y se unan a nuestra agrupación. ¿Cuántos del Movimiento Libertario? Me imagino que hay algunos. Si hay gente del Movimiento Libertario que se siente identificada por la forma en que nosotros defendemos la libertad en lo social y en lo económico, las puertas están abiertas a cualquiera. Movimiento Libertario, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana. Nueva Liberación. En realidad es parte de la libertad, del ejercicio de la libertad política que el que quiera se une a la agrupación política que se sienta más identificado. Margarita Salas. Sí, yo fui representante estudiantil cuando era estudiante en la Universidad de Costa Rica. Si usted me pregunta si ha sido parte de agrupaciones políticas, claro, los movimientos sociales somos agrupaciones políticas, no se hace únicamente política. No partido político. No, en realidad esta opción la estamos construyendo porque consideramos que realmente los canales de participación de una agenda progresista no han estado abiertas en ninguno de los partidos políticos que existen actualmente en la escena nacional. ¿Pero debe tener ex simpatizantes o ex militantes, no sé, del Frente Amplio, de Acción Ciudadana? Efectivamente, en el partido nuestro hay personas que han sido militantes de todos los partidos prácticamente y también personas que nunca han estado involucradas en política. A mí una de las cosas que más me llena de orgullo es que vamos a hecho que personas que nunca se habían involucrado en política partidaria vean como una opción de participación ciudadana y de incidencia este partido. José, perdón, José Carlos Chinchilla, analista, ¿cómo ve usted el panorama de estas nuevas agrupaciones políticas? Buenos días. Estamos tratando de establecer contacto con José Carlos Chinchilla. Creo que hay espacio para nuevos partidos políticos. Creo que hay espacio porque evidentemente los resultados que se han tenido en las elecciones demuestran que un porcentaje elevado, de alrededor de un 30%, no encuentra satisfactorio la propuesta que los partidos políticos han venido brindando. En ese sentido hay un espacio para los partidos políticos. Sin embargo, obviamente, el tema de que exista un espacio no quiere decir que exista una fácil capacidad de convocatoria para atraer a estos partidos emergentes a la ciudadanía. Y es que esto resulta muy delicado porque, en primer lugar, tenemos un sector importante de la juventud que tiende a priorizar otros elementos de la vida inmediata, es decir, la búsqueda de empleo, la calidad de vida, la distracción, que lo distrae un poco de la política. Aunque, evidentemente, conforme las situaciones socioeconómicas se van complicando, cuando las oportunidades se van restringiendo, de pronto las personas dicen, no, yo tengo que hacer algo. Y es aquí donde empieza un poco ese ser político de la gente, donde empieza, en primer lugar, con una crítica, con un comentario, y luego con la búsqueda de alianzas y de encuentros con otras personas, precisamente para poder hacer una plataforma que tenga incidencia social y política. En ese sentido, creo que la existencia de nuevos partidos abre esos espacios. Ahora, no la tienen muy fácil. En primer lugar, podemos encontrar que en la sociedad costarricense un discurso que venga orientado hacia la separación del Estado como responsable de muchos de los ámbitos de la vida social, como la salud, como las pensiones, los seguros, resulta un discurso complejo y difícil de ser aceptado por núcleos importantes de la población. Pareciera que ese discurso está ya captado por el movimiento libertario, ciertamente un poco desprestigiado en términos electorales, pero bueno, es difícil discrepar o identificar diferencias notables entre una propuesta como la que he escuchado del Partido Liberal Progresista y el eje central de la propuesta del movimiento libertario. Por otro lado, el Partido Progreso, bueno, tal vez es importante anotar que tanto el Partido Liberal Progresista está orientado hacia la búsqueda de puestos a nivel de diputados y diputadas y también el Partido Vamos va orientado en esa dirección. En este segundo partido que acabo de anotar, me parece que abrió una oportunidad interesante. En España ha sido exitoso un partido con un nombre similar gracias a la capacidad de convocatoria que se generó frente a la condición de los indignados, indignados con los procesos políticos, con la corrupción, con la incapacidad para gestionar bien al Estado. Bueno, entonces ahí abre una oportunidad interesante también para los jóvenes. Y por otro lado, un partido ya a nivel nacional que tiene carrera política, un partido de gente joven que de alguna manera ya tiene un imaginario y una capacidad de convocatoria que no es del todo descartable cuando hablamos de 115 puestos públicos o más bien de servicio público a nivel municipal, me parece interesante. Obviamente se enfrentan a maquinarias políticas electorales bastante consolidadas, pero creo que sí hay disponibilidad de la gente a escuchar nuevas ideas. Sin embargo, no necesariamente el escuchar las nuevas ideas se va a manifestar en un apoyo sustancial y real a estas nuevas propuestas políticas. En una sociedad democrática es importante de generar permanentemente nuevas alternativas y en ese sentido, bienvenidos los nuevos partidos. Ahora corresponde precisamente al campo de las ideas, al campo de la comunicación, al campo de la trayectoria personal de quienes dirigen estos partidos emergentes y algunos ya con algunos años, el poder interpelar y convocar a la gente, atraer a la gente y convertirlo en una fuerza política, cosa que no se ve fácil, pero tampoco, digámoslo, es imposible. Chinchilla, bueno, vamos a ir por partes porque a lo que se tienen que enfrentar. Estaríamos viviendo, voy a retomar lo que decía él, el fenómeno de España, en Costa Rica, que en Europa se vivió, fue muy notorio, César, con los indignados, y sobre todo en España, estaremos viviendo lo que sucedió en España, aquí en Costa Rica, con el surgimiento de estas agrupaciones. ¿Qué piensan ustedes, protagonistas de estas agrupaciones? ¿Qué piensa Paola? Yo creo que lo que hay en este país... ¿Hay indignados en Costa Rica ya? ¿Hay indignados en Costa Rica? ¿No durmiendo fuera del centro, en los ayuntamientos, en las afueras? No en la Plaza de Madrid, pero... Sí, o en la Plaza, exactamente, no en la Plaza de la Cultura, pero bueno. Pero sí, sí hay indignados. Vamos a ver, más que indignados, yo pienso, como decía Margarita ahora, mucha gente que nunca ha participado en agrupaciones políticas, que no se siente identificado con ninguna de las agrupaciones actuales, y que están dispuestos a enfrentar las situaciones que hay con ideas, con propuestas, y por lo tanto, esto es lo que nos tiene hoy aquí. Es decir, yo no creo que el surgimiento de nuevas agrupaciones políticas tenga que ver, como decía Sergio, porque en los partidos tradicionales no hay una renovación generacional. Porque por más renovación generacional que hubiera, por ejemplo, en Liberación Nacional o en el Partido de Unidad Social Cristiana, que son los partidos tradicionales del bipartidismo de este país, por más renovación que hubiera, yo no estaría ahí. ¿Por qué no estaría ahí? No me siento identificada con el planteamiento que ellos hacen, sobre todo, por ejemplo, no solamente en la parte económica, pero en la parte social. Es decir, ellos nunca han apoyado, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Y yo todavía recuerdo cuando se puso al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa a una persona que en lo más mínimo tenía la noción de lo que eran los derechos humanos, ni muchísimo menos una preocupación por su defensa. ¿Ni tampoco estás de acuerdo con que hayan partidos religiosos? No, yo no tengo problema con los partidos religiosos, yo no tengo problema con que exista una pluralidad de creencias religiosas y que existan. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que se utilice la religión para legislar, para imponer, ni el Estado me puede a mí imponer una religión, no es que no puede, porque lo hace, no debería, ni tampoco me deberían de imponer desde la Asamblea Legislativa legislaciones con base en criterios o en dogmas religiosos. Pero bueno, estamos preguntando si hay indignados ya en Costa Rica Sergio Mena e igual Margarita Salas. Y por eso surgen todos estos grupos. La sola amenaza de existencia de Vamos ha desatado ya toda suerte de conversaciones y de cambios en los otros partidos políticos existentes. Porque ¿qué es lo que sucede? Durante mucho tiempo en materia de la agenda progresista de derechos humanos, los partidos han estado muy cómodos porque su relación con el movimiento social ha sido de voten por nosotros porque somos lo que tienen, no tienen otra opción, somos lo que tienen. Entonces, vamos a estar entrando a la cancha a decirle no, nosotros vamos por todos los derechos humanos para todas las personas y si ustedes no tienen la capacidad de darnos eso, nos vamos a organizar en un partido político y por eso estamos haciendo la entrada a la cancha. No, y los movimientos sociales, muchos de ellos agrupaciones sindicales, estaban en las estructuras de los partidos. Claro, lo que pasa... Con la liberación nacional había representación sindical, igual sucede... Bueno, ¿perdón? No, no, estaban exactamente. Igual creo que la unidad social cristiana estaban los sindicatos. Estuvieron, estuvieron, lo que pasa es que ha habido una ruptura de confianza entre los sistemas. Ahora, por ejemplo, el movimiento de No Más Recope es un movimiento de indignados, un movimiento de indignados que quiere la apertura del monopolio con el cual nosotros apoyamos. Todos esos creo que son indignados de diferentes sectores, del sector de la economía, del sector social, del sector de la libertad política y todos buscarán una agrupación que lo represente. Yo creo que el surgimiento de fuerzas electorales nuevas y de movimientos como incluso Busco o como los sindicatos estos agrupados son parte de la polarización social que hay hoy en el país. Para mí se ha roto la confianza entre muchos sectores. Usted dice, los sindicatos y los cooperativistas, yo recuerdo que eran casi todos, decían, es liberación. Hoy usted encuentra gente del sector sindical que no comparte la tesis de ese partido. Usted encuentra educadores que están fraccionados en varias divisas políticas. Encuentra No Marreco, pero otros movimientos y como dice bien Paola, están multiintegrados, o sea, no son un movimiento digamos consecuencia de un único partido. Entonces, esa gran insatisfacción ciudadana que hay, recordemos que el padrón electoral está cargado sobre todo de nuevas generaciones, de nuevos votantes. Menores de 45 años dominan el padrón electoral. Entonces, es totalmente lógico y razonable y cuando yo decía los partidos tradicionales no era nada más un tema de renovación, es que la agenda temática de esos partidos también envejeció y no la modernizaron. Entonces, la consecuencia la vivimos primero con el Frente Amplio en el 2014. Aquí olvidamos muy rápido las cosas. 350 mil personas fueron a votar por el Frente Amplio en el 2014. El PAC se elige con un combinado de personas de la Unidad de Liberación y la Universidad de Costa Rica bajo una bandera nueva hace creer a toda la población que es un partido nuevo y son decisiones iguales que las tradicionales. Si ustedes ven los nombramientos que hacen de personas y todo. Entonces, yo creo que está pendiente la llegada del gran partido político o la coalición de partidos políticos de nueva generación en general como concepto de relevo generacional. A pesar de la diversidad ideológica que hoy aquí está planteada en esta mesa. No, es que usted, por ejemplo, yo no me he referido a esos temas. Yo entiendo lo que Paola expresa y lo que expresa la compañera. Nosotros somos un partido político que llevamos una agenda social también fuerte. Yo tengo sindicalistas en el partido, gente que cree en el matrimonio igualitario, otros no creen en el matrimonio igualitario, unos creen en legalizar las drogas, otros no. Yo personalmente no creo que este país esté necesitando hoy una propuesta política y eso lo digo con mucho respeto, de plenas libertades por todo lado, sino que aquí ocupamos empleo, ocupamos transporte público, ocupamos salud deficiente, no listas de espera, ocupamos, como decíamos todos, calidad de vida digna, que todo el sistema de oportunidad de innovación tecnológica. Yo creo que un costarricense hoy, si usted le pregunta a una persona qué es más urgente hoy para la persona, empleo o una definición de matrimonio igualitario, por ejemplo. Bien saben. Entonces, yo creo que son agendas y eso depende a qué costarricense le pregunto a usted, porque si usted es un costarricense que no puede vivir con su pareja en este país porque usted es una persona extranjera y no tiene ninguna figura legal que lo proteja, para usted es muy urgente el matrimonio igualitario. Mire, me disculpa, pero lo que pasa es que decir que es más urgente un derecho que otro es completamente contrario a la perspectiva de derechos humanos. Desde el lugar suyo como hombre heterosexual que tiene acceso a todos los derechos humanos en este país es muy cómodo poder decir que no es urgente la reforma legal. Yo en eso me uno Margarita, precisamente porque lo que tiene al Partido Liberal Progresista hoy aquí en el escenario político luchando por una participación en el año 2018 es precisamente la visión de que las cosas hay que partirlas y hay que elegir. Sergio, usted decía que no está de acuerdo con las libertades porque las libertades no generan empleo. No, no, estoy diciendo que la agenda mía, por lo menos lo que yo ofrezco a los costarricenses no es, si yo gano las elecciones va a haber libertad integral para todo, todo el mundo haga lo que quiera, todo el mundo viva como pueda. Yo creo que en Costa Rica tenemos una serie de libertades ya consagradas constitucionalmente, tenemos una serie de garantías sociales. Yo creo que eso dependerá efectivamente de no verse Marilita, aquí le pregunté. Exactamente, pero déjame terminar la idea, hoy parejas del mismo sexo se pueden unir en el sentido tienen asistencia de salud, no, no, mire, hay una discriminación y el matrimonio voluntario es algo que... Hemos tenido una agenda, por eso, perdón, no hablemos pasional, hablemos... No, no, si no estoy hablando de ninguna manera pasional. Yo estoy terminando de hablar y me interrumpen. Estoy tratando de decir, yo estoy totalmente a favor y pueden leer mis documentos, son públicos, de los derechos humanos, de las parejas del mismo sexo, totalmente de acuerdo. Lo que trato de explicar es que al final primero vamos con la parte costarricense, después vamos con la parte de integración, no puede ser todo al mismo tiempo. Y la otra cosa es, yo pienso que hay temas, ahora decía alguien, terrible lo de las presas, por ejemplo, lo que está ahogando hoy al empresario nacional el alto costo de electricidad para producir y yo personalmente creo que paralelamente a una agenda social muy de convicción, uno tiene que plantear soluciones concretas para el tema de empleo, de productividad, de calidad de vida, sostenibilidad ambiental y todo lo demás. Yo quisiera hacer una pequeña intervención. Eso es lo que trato de aclarar. Vienen réplicas porque Margarita quiere repitar. Y yo respeto que hayan cuantos convencidos de que no importa. No importa porque eso se trata. Claro, por supuesto. No, vamos a ver, nosotros tenemos un planteamiento completamente diferente y no es pasional, es un planteamiento serio y responsable de la libertad, de la defensa de la libertad, porque como nuestro nombre dice, la libertad es el progreso en lo social y en lo económico. Más bien, el gobierno no produce riqueza, mucho menos los políticos. Lo que produce riqueza es la gente libre, la gente que pueda participar del mercado, la gente que pueda elegir una profesión, un oficio. Pero actualmente no podemos hacer eso en Costa Rica, elegir una profesión, participar en el mercado. Actualmente, por ejemplo, yo como consumidor tengo mis derechos y mi posibilidad de elegir limitada a través de las protecciones alancelarias y el proteccionismo que tiene el Estado. La libertad no es como usted la plantea, la libertad hay que defenderla y hay que defenderla en lo económico y en lo social. Y que usted ponga a escoger entre la libertad económica y en lo social, pues volvemos nuevamente al problema que nosotros tenemos con los grupos tradicionales. El Partido Liberal Progresista desde antes de presentar los requisitos para inscripción al Tribunal Supremo de Elecciones en el mes de febrero, a finales del mes de enero, principios del mes de febrero, nosotros ya teníamos, por ejemplo, en el debate nacional sin tener un solo regidor ni alcalde municipal ni nada, un tema que ha sido de una extensión muy importante por la importancia del tema, que es la defensa o por lo menos plantear lo que está sucediendo con el régimen de invalidez, vejez y muerte de las pensiones. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo comenta de a pocos, pero hasta que nosotros lo planteamos como un tema a raíz del estudio que hizo la Universidad de Costa Rica, esto se ha venido a traer nuevamente al debate nacional. Entonces, hay muchísimos aspectos, Sergio, que hay que defender que no solamente tienen que ver con cosas muy puntuales, sino que es una globalidad y es una visión integral. Estoy de acuerdo, cada uno tiene un saber y un entender propio. Mire, lo que usted está diciendo suena a nuevas generaciones, viejas ideas. El discurso que usted está planteando de eso no es prioritario es el discurso de todos los partidos en el poder. Todos los partidos en este momento le van a decir a usted, mire, sí, claro, nosotros apoyamos, pero es que no es prioritario, es que primero tenemos que resolver otros temas y en este sentido se sigue, se sigue postergando una política moderna y progresista en drogas, se sigue postergando derechos humanos, se sigue postergando derechos de las mujeres. Las nuevas generaciones realmente lo que estamos planteando es, eso tiene que cambiar, tiene que cambiar para una visión interseccional de los derechos humanos, donde yo, aparte de trabajar, de vivir, también necesito derechos humanos plenos, porque la denegación de esos derechos no afecta solo a las personas que están en estos momentos por fuera, afecta a sus familiares, afecta a la sociedad en general. Entonces, en este sentido, vamos bien a decir, estamos cansados de que nos digan eso no es prioritario, porque sabe que los derechos reproductivos de las mujeres tienen una incidencia política directa sobre nuestra capacidad para trabajar. Los derechos humanos plenos de todas las personas en este país no están garantizadas en este momento. Ahora, nosotros sí diferemos con la propuesta que plantea este Paola de que el Estado no crea riqueza, porque desde nuestra perspectiva la riqueza se crea conjuntamente entre los sectores público, privado y las personas. Es decir, las personas no operan en un vacío, los Estados generan condiciones de generación de riqueza. Tal vez para… Replicar, y ya ustedes están generando un montón de comentarios que los tenemos aquí, queremos pasarlos para que lo respondan. Yo quisiera nada más indicar, los costarricenses tienen que ir a la carta estatutaria de todos los partidos que tenemos una. Los partidos políticos tenemos un estatuto que es nuestra verdad. Ahí están los postulados que dieron fundación al partido. Después tienen que ir a leer los documentos oficiales de los partidos de Liberar Progresista, de Vamos, de Nueva Generación, leer documentos, ver videos, ver audio, documentarse, no chismear, no guiarse por cosas que se dicen en un programa o en un periódico. Lamentablemente, los partidos de Nueva Generación o nuevos siempre viven con un problema y es la poca difusión que hay muchas veces de su pensamiento. Yo comparto plenamente las agendas que han dicho ellas acá. Tenemos algunos matices diferentes. Me parece que ellas dicen que el tema de los derechos está en número uno frente a los derechos económicos o sociales. Claro, yo al final creo que los derechos todos son una integralidad. Yo tal vez estoy, por haber recorrido el país nueve veces en nueve años todos los distritos, ya estoy tan cansado de ver lo que hace falta en empleo, en pobreza, en tema de falta de calidad de vida en los distritos. Veo las quejas de los emprendedores y tal vez la agenda se me ha cargado en los últimos años de una realidad de cómo hacer un país digamos de progreso social y económico a partir de, por supuesto, una agenda que tiene que ver derechos humanos, pero sobre todo también a la par de eso una solución muy efectiva de los temas que nos aquejan hoy en día. Y sobre que un partido político lance un tema o presente otro, yo creo que al final nuestra patria necesita una gran coalición de agrupaciones. Bueno, eso lo está planteando de alguna manera Otón Solís, ¿en qué se diferenciaría? La diferencia es que yo creo que el problema de las coaliciones depende con quién voy a coalicionar, ¿verdad? Yo lo que pienso es que, sí, es que yo creo que este país no se va a resolver con 37 partidos nuevos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener claridad que el día de la mañana yo no sé qué partido se funda y ya tiene resueltos los 340 personas que nombra al presidente de manera directa, qué partido se funda y ya tiene listos todos los viceministerios. Yo creo que con seriedad los costarricenses políticos que genere dudas sobre equipo de gobierno y capacidad de resolver los problemas integrales. Y en ese sentido me parece que aunque hallamos agrupaciones no tan nuevas y más nuevas, el tema es buscando grandes coincidencias en agendas para ir preparando una estrategia inclusive el día de las elecciones hay que luchar contra la estructura tradicional política de Costa Rica. Yo he rescatado votos en escrutinios. Ustedes ignoran lo difícil que es el conteo de votos en Costa Rica y cómo se pierden mesas y se pierden elecciones. ¿Usted asume que no hemos participado en conteo de votos? No, 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 yo como partido, ¿verdad? Porque está afundado. ¿Usted asume que no hemos sido miembro de mesa? Yo entendí que no habían participado en otros partidos políticos. Vamos a leer los comentarios y también tenemos el análisis de José Carlos Chinchilla. Ahora sí, porque ustedes han generado muchos comentarios. Vamos a leer los comentarios en redes sociales que son los siguientes. Fernando Martín, es decir, lo siguiente, en el Cantón de Mora, el partido de Nueva Generación, no está haciendo mucho. Ernesto Chavarría nos dice también eso no es problema, pero que no se olviden de las personas de la tercera edad. Claro. Varo nos comenta nuevos partidos políticos o politiqueros, en eso terminan todos, es hacer más difícil el manejo de una asamblea. Héctor Rodríguez dice lo siguiente, la dedocracia de la asamblea tiene al pueblo amarrado de manos. David Barrientos nos dice también, se acabó la tumba solo Sergio Mena en el retorno de noticias, nadie le preguntó sobre matrimonio igualitario y él lo sacó y le están cayendo. SAC 406 dice lo siguiente, Sergio quiere quedarle bien a todos, eso no se puede hacer y ha sido el error de los partidos tradicionales. Miquel Alfaro dice lo siguiente, por el programa de hoy si llegan estos partidos a la asamblea aumentaría el caos. Rolando Morales dice lo siguiente, estas sextas políticas solo demuestran un individualismo en nuestro país, hay más de un millón de pobres y contando. Esos son los comentarios que tenemos. Y ahora nos van a responder, José Carlos Chinchilla, el análisis. Hasta ahora. Bueno, realmente lo que hemos visto hoy es precisamente lo que puede ocurrir y ocurre de alguna manera en la vida política de este país. Cada uno tiene su propia idea, lo presenta según su conveniencia y sus creencias y luego nos es difícil ponerlos de acuerdo. Por un lado, hay una permanente idea de descalificación por ejemplo de lo nuevo, la idea de que la experiencia es necesaria para desarrollar la nueva sociedad. Esos elementos, digamos, son precisamente los que se van a encontrar estos partidos en desarrollo cuando se enfrenten en la palestra política a los otros partidos y empiecen en la campaña los procesos de descalificación. Yo creo que cada uno de los que hemos estado escuchando tiene posiciones interesantes de valorar, no necesariamente las comparto en lo personal, pero socialmente me parecen válidas. En este país hay un sector de personas que entiende el liberalismo como una práctica política en la cual el Estado debe estar totalmente aislado y que plantea la tesis de que la riqueza generada solo en el sector privado, pero en realidad la riqueza no es solo económica y además la riqueza hay que distribuirla para la convivencia social. Nadie va a estar contra un concepto como la libertad, pero el concepto de libertad hay que operacionalizarlo en relación a los derechos y esto la gente lo va a ir valorando. Por otro lado, vamos, me parece que recoge fuerzas sociales emergentes que replantean a un nivel interesante lo que son los derechos humanos y que necesariamente me parece a mí va a encontrar un gran espacio y una gran resistencia porque seguimos siendo una sociedad bastante conservadora, una sociedad que no no nos atrevemos en muchos casos de dar los saltos cualitativos que el tiempo presente y actual en el cual creemos en el valor del humano requieren. Y por otro lado, un partido ya con cierta trayectoria que aunque está orientado hacia gente joven todavía guarda algunos resquicios de lo que ha sido la política tradicional. Es decir, uno no debe de ninguna manera aplicarle a otros lo que le aplican a uno. En este caso, gente joven ha sido un partido que ha sido de alguna manera descalificado precisamente por no tener experiencia, por ser gente joven y ahora de alguna manera vimos cómo en cierta medida decía yo sí he recorrido el país como si las otras personas no lo hubieran hecho y eso no es correcto. en todo caso pienso y con esto cierro de que tienen una oportunidad pero esa oportunidad tienen que aprovecharla muy bien. Hay gente indignada en este país, hay gente que sigue creyendo en la democracia precisamente para resolver diferencias pero necesita propuestas más concretas y más sólidas. ¿Ustedes? Muy interesante. ¿De acuerdo o desacuerdo y también sobre los comentarios porque ya tenemos que irnos cerrando, va a ir cerrando. Esto siempre pasa volando. Sí, rapidísimo. Muy interesante lo que decía José Carlos. Cuando dijo gente joven se refería a nueva generación. Sí, me cambió el nombre. El analista, muy interesante los puntos que decía y yo quiero rescatar de lo que él mencionaba y haciendo referencia al Partido Liberal Progresista me parece que era hacia nosotros el comentario. En realidad nosotros defendemos y creemos que el Estado tiene que tener una participación en aspectos vitales para la sociedad como la salud, la educación, como la infraestructura. Lo único es que la participación del Estado tiene que mantenerse en las áreas en las que sean vitales permitiéndole a la gente desarrollar sus competencias, sus capacidades y participar de la generación de riqueza. El Estado no puede intervenir de una manera tal que imposibilite eso, pero tampoco nosotros lo queremos rezagado en una esquina sin una participación en estas áreas que son vitales. Yo creo que eso es algo muy importante. Nosotros no estamos peleados con el Estado, nosotros pensamos que el Estado es una institución muy importante, que tiene una función muy importante para garantizar que las condiciones del país sean suficientes para que la gente pueda progresar en lo económico y en lo social. El Estado, por supuesto, que tiene una participación activa en eso y yo creo que eso hay que dejarlo muy claro porque normalmente uno de los argumentos que se presentan cuando se habla de libertad es que se confunde con libertinaje y nosotros en lo absoluto estamos en ese sentido, en esa onda. Nosotros lo que proponemos es que se permitan crear en el país las condiciones suficientes para que la gente pueda desarrollarse. Sí, me gustaría vamos a ver la opinión en torno a dos señalamientos interesantes incluso de los comentarios. Habrá más caos con la presencia de más partidos políticos, creo que es algo que ustedes tienen derecho a replicar y también las observaciones que le hacían tanto a Sergio Mena al partido de Nueva Generación en que está reproduciendo patrones de partidos tradicionales con las dos representantes aquí de las otras agrupaciones políticas e igual a Margarita Salas le decían va a ser muy difícil una agenda tan de derechos humanos en un país tan conservador finalmente. Bueno, si ustedes van a generar más caos en la Asamblea estando en la asamblea la gente que escribió capitales. Yo creo que los partidos políticos emergentes, no emergentes, tradicionales son los únicos responsables del tipo de personas que llegan al Congreso de la República. Reproduce Nueva Generación, reproduciste Sergio Mena en esta mesa esto. No, no. Esa práctica. Yo me alegro que se note una diferencia digamos de entre comillas de vejez del partido de Nueva Generación. Yo no me quiero adelantar a los hechos. Cuando un partido crece y se desarrolla y se multiplica la gestión del partido político se hace cada vez más compleja. Es muy difícil mantener patrones digamos muy cerrados e ideológicos el día uno al día diez mil del partido cuando se tiene ya mucha gente que está metida en muchas estructuras. Al final yo creo que nosotros tres tenemos altas coincidencias en muchos de los temas. El país lo que necesita no es que 57 diputados piensen todos igual y que todos tengan el mismo criterio sino que sean personas decentes que tengan educación que sean personas cultas que lleguen a poder compartir visiones que puedan llegar a compartir ideas contraponerse a una compañera sin insultarla a un compañero sin gritarle. La gente lo que está de la chavacanería legislativa y de los discursos de grito pelado que se hacen ahí y cuando se transmiten como bien decía que yo comparto igual uno no debe de llevar la religión a la productividad política digamos de ninguna religión el Estado no debe estar ejerciendo control sobre la ciudadanía a partir de dogmas religiosos yo también creo en eso creo que aquí uno gobierna uno representa a todos los costarricenses y aquí hay gente de muchas religiones y en eso estamos de acuerdo y respecto a la nueva generación nosotros somos un partido político que innegablemente está recibiendo colectivos que en otrora formaban parte de otros partidos y yo no tengo como bien apuntaba Paola temprano yo creo que el problema no es de dónde vienes es qué hiciste y cuál es tu pasado nosotros somos partidos que por la agenda tan novedosa atraemos de manera natural personas y pudieron haber tenido algún pasado algún partido político dirigencial entonces yo creo que para efectos de como nosotros lo visualizamos en Nueva Generación que aspiramos a la presidencia de la República en el caso nuestro no es sólo de diputados nosotros tenemos la necesidad de presentarle a los costarricenses un equipo de gobierno en octubre de este año presentarle nombres y apellidos de personas que podrían asumir ciertos cargos porque en mi visión no sé las compañeras en mi visión este país no va a votar nunca más por emociones por personas nada más ni tampoco por colores de partidos hemos llegado a un nivel de crisis en todos los temas que la nación necesita un gran colectivo social que asuma el poder de la República representando a todos los sectores esa es la parte Margarita Salas vamos a estar haciendo emerger a ese votante a esa votante progresista hay un conjunto de votantes progresistas en este país que necesitan opciones y que no las han encontrado en los partidos que existen caos en la asamblea legislativa el problema no es que hayan muchos partidos en la asamblea legislativa por el contrario la asamblea legislativa está creada para representar es el órgano estatal que está creado para representar esa pluralidad de voces y de visiones el problema es la ausencia de mecanismos de negociación internos y por supuesto la existencia de un reglamento que fue creado desde la visión del bipartidismo y que debe ser reformado esto lo saben todos los partidos como una prioridad queremos llevar una agenda de derechos humanos que explique claramente que los derechos humanos no se acaban en el matrimonio igualitario que topará con un país conservador por supuesto sin embargo cada vez más vemos un electorado que cada vez que lo censan va avanzando en estos temas y esto lo vemos en materia de derechos reproductivos esto lo vemos en materia de derechos LGBT pero también lo vemos en la necesidad concreta de las personas es que tener derecho a que no dures dos horas en llegar del trabajo a tu casa es un derecho humano es decir el tema de transporte el tema de política de drogas el tema de estado laico todos esos y desde nuestra perspectiva es fundamental que un estado costarricense que cada año genera más riqueza la distribuya porque ojo con esto ¿verdad? hablamos como si la economía costarricense estuviera trabada eso no es cierto todos los indicadores nuestros económicos nos dicen que la economía costarricense cada año crece y crece y crece pero nos dicen también que cada año se concentra más y quienes tienen más cada año tienen más y quienes tienen menos cada año tienen menos entonces necesitamos una transformación productiva a nivel fiscal y a nivel de redistribución para que esa promesa de ese estado social de bienestar se concreta dos últimos comentarios y nos da chance porque de verdad ustedes generaron bueno mucha gente ojalá nos está siguiendo entonces hay que volver Mauricio son comentarios Mauricio Calvo dice nueva generación no me convenció me parece algo de lo mismo no soy político pero el estado tiene que ser un facilitador y dejar de intervenir en lo que se hace a diario Francisco Urcullo dice defiendo a Sergio Mena me gusta y convence no entiendo los otros dos partidos deberían hablar de forma más clara sobre lo que defienden bueno tenemos que irnos les agradecemos muchísimo a Paola Gutiérrez secretaria del partido liberal progresista Margarita Salas del partido Vamos y a Sergio Mena del partido Nueva Generación vamos a una pausa y ya venimos con los deportes